Y vivir mi vientre o mirarte su profal Desde el alma lo brinda, ya lo puedo cumplir Y con vivir mi vientre Y con vivir mi vientre Y con vivir mi vientre En mi persona siempre se arriesga Y el encanto de que eres pobre Ya nadie se va pasando estoy sufriendo Y vivir mi vientre o mirarte su profal Que en el alma dormida Ya no puedo Sufrir más Y en el alma Me sorprende La batería Así va Voy a mandar De una vez Y no suena Y no suena Para que sepa Por el llanto Que yo Por el pobre Que se hace Para Y no suena Y no suena Y no suena Que el sueno A se oído Y en la bollera De un gran beso Que yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!